Estaba diciendo, que paz refleja tu cara a lugares, y es casi la hora de empezar un nuevo día, y la verdad, reconozco que no me uso tan mal, quizás eres la razón por la que tengo, tan mal despertada, te agradezco tanto que cada mañana me regales tu primera vida, tu primera sonrisa, y que me dices, buenos días mi amor, encanta mirarte cuando me preparas de ver, te preocupas tanto de lo mío, que se te olvida y no te importa, que el tuyo se te quedando frío, siempre piensas antes de no, que el día siempre, y no sabes, no sabes cuánto te quieras, hay veces que no nos hacen falta ni las palabras no entendernos, nos basta con mirarnos, y si por alguna tontería discutimos, acabamos encontrándonos donde más de la noche, más de la noche, desde acá, necesito ese beso, ese beso túnico de ayer, de hoy y de siempre, ese beso que me das cuando me manso, y cuando me beso trato te acaso cansado, y con problemas, y tú, tú me recibes con los brazos abiertos, me ayudas, me oyes, y sobre todo las noches, y eso a mí me traes, hay quien mantiene este amor, hay quien te querías ¿de qué? me gustó tanto mirarte, tenías los ojos cerrados a la luz, y la mentira abierta de los sueños, y tu cuerpo completamente desnudo, mis manos parecían de mirar, se me escapaba, volaba hacia ti, te deseaban y te encaricí de los pies de la cabeza una y otra vez. No sabes, no sabes cuánto te quiero. Te he sentido tantas veces cuando me den un chico levanto y me miras y me miras como si aún no fuera un crío. Pareces adivinar que estoy sintiendo frío y me he sosotrado contigo. Eres el mejor regalo que me ha dado la vida. Me gusta como me quieres y me gusta como me amas. No sabes cuánto te quiero. Compárales a todas mis cosas todas las que se pueden sentir cuanto de verdad se haga. Y más en esos momentos de rega, momentos de rega tuya y mí, donde sólo hay un testigo que nos mira, calla y guarda nuestra realidad. Alguien, tú y yo somos unidos, tú y yo somos unidos. Ya, unidos, tú y yo somos unidos. Sí, amor será como me amamos. Lo sabes minimo. Lo sabes perdí потрясando el éxito de que. Gracias por ver el video